Bueno, primero sea agradecerle a Fasecolda esta invitación a su presidente ejecutivo, el doctor Jorge Humberto Botero, una persona maravillosa que por donde pasa siempre deja un rastro, una historia y algo propositivo o crítico. De él me encanta eso porque puede ayudarle muchísimo a este sector, como lo hicieron en su momento quienes estuvieron decidiendo los destinos de Fasecolda. Muchas gracias entonces, además me han invitado a un panel maravilloso con un moderador y un compañero que siempre he admirado, el doctor Banderrute, es una persona ética que conoce este sector y que siempre por su paso ligero, pero profundo por la Corte, me refiero ligero a su permanencia, pero profundo en lo que dejó, enseñó que era el coraje, la honestidad y la sapiencia. Así que me encanta estar aquí con él y con el doctor Venegas, que ha sido con juez de la Corte, también es maravilloso compartir el panel como moderador, porque en ese espacio en donde tuvimos la oportunidad de oír sus argumentos y razones constitucionales, siempre nos enseñó algo nuevo y algo importante frente a las decisiones difíciles que tiene que tomar la Corte. Así que estoy maravillosamente acompañada y además con ustedes, en una ciudad en la que no nací, pero siempre dejé mi corazón aquí estacionado porque los pereiranos me enseñaron muchas cosas. La más importante, la inclusión. El pereirano es tolerante, los paisas, los antioqueños o de la región cafetera no lo somos tanto. El pereirano es muy tolerante, es incluyente y decía Luis Carlos González que esta es una ciudad en donde abrazo y bienvenida se unen en muda lección de afecto. Eso es pereira, es una muda lección de afecto. Entonces, me encanta estar aquí definitivamente y hablando de un tema que sé que es particularmente crítico o criticado más bien por el sector asegurador y es la mirada constitucional que le estamos dando a ciertos casos que básicamente se refieren a temas particulares. Ya les voy a precisar que no son todos los casos, que no hay que asustarse de esa manera como lo estamos tomando porque la Corte no va a ir más allá de lo que realmente tiene que hacer dentro del marco de sus facultades. Y me encanta el tema de este Congreso porque se refiere a retos y perspectivas frente a un nuevo entorno social. Eso es lo que tenemos que saber, que habrá desafíos y que en la defensa del sector asegurador esos desafíos implicarán que haya ajustes a las cláusulas contractuales y que haya una defensa desde una mirada un poco más constitucional. Es muy importante que lo entendamos porque, sobre todo en los aspectos que vamos a ver, hay un evidente tránsito del derecho legislado hacia el constitucionalismo. Y como ese tránsito es real, básicamente estamos impactando también el sector de los seguros porque ahora la mirada tiene que ser ajustar la actividad de aseguramiento a esas cláusulas constitucionales. Y desde allí es donde estamos tratando de caminar hacia nuevos pronunciamientos que claro que impactan al sector. Entonces, en estas circunstancias, yo voy a plantear muy rápidamente y por el tiempo qué sucedió con la Constitución del 91. Muchos de ustedes lo sabrán, pero es importante para el enfoque que vamos a darle a la conferencia. La Constitución del 91 tiene un acuerdo político. Y ese acuerdo político lo que señaló es que, más allá de las libertades y el desarrollo social, había una apuesta real en nuevas instituciones para que todos los ciudadanos de Colombia, incluso esas minorías discriminadas, pudieran vivir en condiciones mínimas de dignidad. Y desde esa apuesta vigorosa a que las condiciones mínimas de dignidad fueran reales, se nos planteó en muchos sectores académicos que existían derechos fundamentales, unos que costaban y otros que no costaban. Y al juez se le asignó una defensa categórica y vigorosa al juez constitucional de esos derechos fundamentales y sus contenidos prestacionales. En esa apuesta de una defensa vigorosa, ese planteamiento de derechos que cuestan y que no cuestan, es un planteamiento equivocado, que comporta, además, un falso dilema. Nos enseñaron que los derechos de libertad no cuestan y que, en cambio, los derechos sociales sí. Y que, por lo tanto, teníamos que ir todo el tiempo a esperar que esos derechos sociales fueran legislados en democracia. Y realmente, esto no es verdad. No hay derechos de primera y segunda generación, no hay derechos que cuestan y que no cuestan. Definitivamente es un falso dilema. Todos los derechos tienen contenidos prestacionales o no prestacionales. En nuestra Colombia, en esa república tan golpeada, un derecho como el de la libertad, de poder caminar por las calles, implica una amenaza. Implica una amenaza para el ciudadano, implica una amenaza para defensores de derechos humanos o simplemente para personas que le apuestan a opinar, al derecho a la información que tienen todos los ciudadanos. Y entonces esas personas se tienen que ver rodeadas de guardaespaldas y nos enseñaron que ese derecho no cuesta. Y su movilización implica costos inmensos para el Estado. Entonces, cuando nos dijeron que un derecho social, por ejemplo, un derecho de abstención, de no definitivamente estropear más los ríos, convertimientos como los farmacéuticos, es simplemente un derecho al agua. Y esa omisión, ese derecho que tiene la gente a decir no vote allí, ese derecho no cuesta. Y sin embargo, hace parte de un derecho social. Por eso es que no hay derechos de primera generación y de segunda generación. Y no hay que esperar, sobre todo el juez constitucional, no tiene que esperar a que esos derechos sociales se legislen para poder hacerlos viables, para poder visibilizarlos y darles un alcance constitucional. Hay entonces una visión vigorosa de lo que tiene que hacer el juez constitucional. Y es una defensa completa de los contenidos prestacionales de todos los derechos. De los derechos políticos, de los derechos de libertad, por ejemplo, y de los derechos sociales, necesariamente, en su defensa, como juez constitucional, tiene que determinar el alcance de esos derechos fundamentales. Y en ese sentido, ustedes mismos, cuando leen nuestras sentencias, presentan objeciones. Una objeción que es muy clara, la objeción técnica. Dicen, estos señores puede que sepan derecho constitucional o de legislación, pero no tienen la precisión técnica que podría tener una persona que toda la vida ha trabajado en el derecho de seguros. Y esa objeción es válida. El juez constitucional no cierra sus ojos y cuando a su haber tiene un problema profundo en su escritorio, puede oír a los técnicos, puede llamar a los técnicos para que le ayuden a interpretar, por ejemplo, las cláusulas de un contrato de seguro. Entonces, es posible que el juez encuentre su problema jurídico y la forma de responder a ese problema desde una visión ayudada de los técnicos. ¿Para qué? Para plasmar decisiones técnicas en sus sentencias. Y el juez no suele olvidarse que puede recurrir a los técnicos. Y una objeción democrática que a menudo ve uno por las calles, oye uno por las calles. Y ni se diga de las opciones del radio, de la prensa y de los medios en general. La objeción democrática dice a qué horas llegamos a la dictadura de los jueces, a qué horas llegamos al gobierno de los jueces. Si este señor no fue elegido democráticamente, ¿por qué se ocupa de definir el alcance de los derechos prestacionales? ¿Por qué se ocupa de temas que tendrían que estar reservados al legislador? Y en esa obsesión, porque haya una objeción democrática, nosotros tendremos que señalar que nuestras funciones y atribuciones están claramente señaladas en el artículo 241 de la Constitución Política y que en esos términos se nos dijo, su misión, señores, es vigilar y proteger la integridad de la Constitución. Y en ese sentido, desde esa cláusula del 241 de la Constitución, nosotros nos limitamos a somarnos a casos límites. Recuerden que en el contrato de seguro, nosotros no nos hemos involucrado con casos que no son límites. Eso es muy importante entenderlo, sobre todo porque en ese control que le fue otorgado al juez constitucional, hay que entender que su tarea es la de un juez negativo. El juez negativo no le dice a los actores públicos y privados dónde ubicarse. Lo que le dice ese juez es dónde no puede ubicarse, dónde está fuera de lugar. En ese cuadro sencillo que tienen allí, ustedes ven un punto y ese punto es la corte. En ese cuadro están todos los actores públicos y privados y la Corte Constitucional, ahí en la mitad del cuadro, si se quiere, en la mitad de una cancha, es el que pita el fuera de lugar. ¿Cuándo? ¿Dónde no ubicarse? Nunca les va a decir dónde ubicarse porque esa no es su misión constitucional. Y desde ese punto de vista, es importante resaltar la misión de los seguros en lo que tiene que ver con el desarrollo humano y, sobre todo, con la tranquilidad de los seres humanos, con la seguridad de seres humanos hoy atemorizados por los cambios sociales, por una cantidad de conceptos que necesariamente influyen en su paz, en su paz individual y en su paz social. Nosotros, vistos como sociedad, debemos reconocer el gran valor del sector asegurador y, sobre todo, su aporte a ese desarrollo humano. Esa actividad que podemos involucrar o que la Constitución se ha ocupado de señalar y, en el artículo 335, ustedes saben que es una actividad de interés público y que, en ese sentido, la Corte, en muchas decisiones, se ha detenido a determinar qué debe entenderse con interés público en relación con el sector asegurado. Por temas de tiempo, yo no me voy a referir, sino allí en el tablero pueden mirar unas sentencias que han definido ese alcance, han definido el alcance del interés público en el sector asegurador. Y, por ejemplo, cito la 995 del 00, pero me voy a detener en otra que particularmente definió muy, de manera casi perfecta, cuál es la importancia de este sector. Entonces, habíamos citado la 995, doy tránsito rápido por la 640 del 10, que también definió ese alcance, otra vez, de qué debe entenderse por interés público con relación al sector. Pero, sobre todo, en la C528 del 13, la Corte sostuvo algo que me parece que se ajusta mucho a la actividad que realizan. Las aseguradores cumplen un papel fundamental en el desarrollo humano. Respaldan a los individuos para que enfrenten determinados desafíos y cubran actividades que implican riesgos para sus vidas, su integridad o sus bienes patrimoniales. Y, continuó diciendo la Corte, en un mundo en contacto de transformación social, climática e industrial, su existencia se hace todavía más importante, pues contribuye a que la sociedad no se paralice ante el temor y la incertidumbre de nuevos riesgos. En contextos de transformaciones tan amplias, las aseguradoras refuerzan la autonomía en la medida en que amparan a los individuos para que vivan sin más limitaciones que las de los derechos de los demás. Eso dijo la Corte del Sector y tienen que estar orgullosos de pertenecer a él porque vale la pena el impacto que tienen en la sociedad y en el individuo, sobre todo porque aseguran sus riesgos cada día. Pero como ustedes también obtienen beneficios patrimoniales, porque es lógico, trabajan en un sector que tienen que ver con la actividad financiera y con la necesidad de generar recursos y de, sobre todo, tener una actividad económica. Y de esa labor que desarrollan son, por ello también, titulares de obligaciones y deberes que la Constitución establece en relación con las personas. Y desde esa perspectiva, en esos deberes y obligaciones, es que la jurisprudencia se ha asomado a revisar algunas decisiones de tutela. Las salas de revisión compuestas por tres magistrados revisan esas decisiones de los jueces de primera y segunda instancia o de los jueces de instancia. Y cuando las seleccionan para revisión, básicamente lo hacen sobre la base de tres conceptos. Que haya una violación a derechos fundamentales, que la persona esté en alto grado de vulnerabilidad por reunir al mismo tiempo problemas de salud y problemas económicos y, sobre todo, porque esa persona se encuentra en circunstancias límite. Límite porque o ha fallecido o porque ha llegado a circunstancias de invalidez que determinan que ya no pueda dedicarse a la tarea que antes le generaba su ingreso económico. Esto es una realidad. Ya la Corte se ha asomado no a muchos casos, como les digo, escasos límites con unas circunstancias particulares, pero la realidad que les planteo es la mía, la misma que al iniciar la conferencia les dije. El constitucionalismo hoy se refiere incluso al derecho legislado y como se refiere al derecho legislado ha impactado la actividad de los seguros y la ha impactado porque necesariamente intenta sujetar esa actividad a las cláusulas constitucionales para darles una mirada diferente a los casos que revisa. Como todos saben, la Asamblea Nacional Constituyente determinó que en esa fórmula política existiera una Corte Constitucional que sólo y exclusivamente se dedicara a temas constitucionales y que en esos temas constitucionales entendiera que había un tránsito del derecho legislado hacia el constitucionalismo y necesariamente en ese control que determinó es muy claro hacer una comparación muy rápida porque me estoy gastando el tiempo muy rápidamente también de lo que era la Constitución del 86 aunque existía ese control de constitucionalidad por una sala especial de la Corte no era factible que lo que la Constitución del 86 llamaba derechos sociales garantías sociales así lo llamaba o derechos civiles pudiera materializarse a través de ninguna otra acción simplemente yo tenía que acudir a un proceso ordinario para que el juez materializara esos derechos civiles y esas garantías sociales esto cambió enormemente con una carta fundamental vigorosa que contenía una mirada distinta al ordenamiento jurídico y que puso a nuestra república al tanto del orden jurídico mundial modernizó a la patria y en esa mirada de cobijo y abrigo lo que hizo la Constitución es crear esa corte exclusiva posteriormente creó la acción de tutela que tenía un impacto maravilloso en el ciudadano común no solamente en el ciudadano de a pie solemos decir que estaba creada solo para el ciudadano de a pie y no es así estaba creada para todos los ciudadanos para sujetar al control no solo actos administrativos de las autoridades públicas sino también los actos y omisiones de las autoridades privadas de los privados y dijo esta acción puede darse sin un necesario procedimiento ordinario judicial esa carta vigorosa ensanchó los derechos fundamentales e incorporó al orden supremo los tratados internacionales ratificados en democracia es una carta que se caracterizó por tratar de proteger de crear instrumentos que protegieran esos derechos fundamentales para que pudieran ser reclamados de una manera directa y obviamente que todos estos instrumentos implicaron una transformación del orden jurídico una transformación que es la que estamos viendo en las decisiones de la corte sobre el derecho de seguros en los casos límite hay una interpretación que tiene una mirada constitucional y debe darse esa mirada con una conformidad con la constitución entonces esa tutela abrió la puerta para un control directo por parte del juez constitucional de las actividades particulares y cuando digo actividades particulares es incluso las de seguro esa constitución reforzó en estos temas que están viendo en el tablero toda esa garantía de ejecución directa de los derechos fundamentales a través de estos cinco mecanismos que están mirando allí y que ya había señalado y entonces ya vamos a dar una mirada por la jurisprudencia de una manera muy rápida yo no me voy a referir a caso por caso porque primero me volvería muy descriptiva y segundo el tiempo no nos alcanzaría pero voy a citar algunos casos puntuales con características límite e implicaciones determinadas para que sean esos casos para que tengan la posibilidad de ser revisados no es que ustedes puedan decir ahora cada que objeten una reclamación necesariamente me van a decir que luego la corte va a seleccionar el caso por tutela no la revisión no se da sino en casos límites y sobre la base de características determinadas ya por la jurisprudencia de la corte entonces básicamente lo que la corte dijo es esos casos límites que voy a seleccionar van a referirse a determinadas pólizas de seguros si ustedes miran en la jurisprudencia de la corte no hay pronunciamiento distinto salvo en tribunales de arbitramento sobre temas diferentes a estos que les planteo cobertura de vida y con perdón póliza de vida con cobertura de invalidez o incapacidad y vida grupo deudores la corte no ha seleccionado más casos que estos sobre estos dos es que ha habido planteamientos y decisiones de la corte y lo que ha dicho la corte es voy a analizar objeciones planteadas frente a una reclamación cuando se han presentado reticencias falta de concurrencia del riesgo asegurado o preexistencias tampoco van a encontrar más pronunciamientos sino sobre estos conceptos pólizas de vida con amparos de incapacidad total o permanente y vida deudores con obligaciones crediticias y sobre la base de estas tres objeciones es que la corte ha seleccionado pero en este punto es muy importante sintetizar a qué se ha referido la corte la corte ha seleccionado esos casos como ya lo he señalado sobre amparos que determinan circunstancias límites para un ser humano la muerte o la invalidez no ha seleccionado más en la línea jurisprudencial no se ha considerado problemas que tengan que ver con una persona jurídica tampoco lo van a encontrar salvo como les dije en tribunales de arbitramiento cuando han sido seleccionados de resto en tutela nunca se ha seleccionado un caso que tenga que ver con una persona jurídica y los asuntos abordados por la jurisprudencia involucran personas que se consideran vulnerables y que además creen que sus derechos fundamentales les han sido violados pero además otro ingrediente tienen que tener condiciones de salud extrema y condiciones económicas extremas si no la corte no selecciona sus tutelas porque cuando se han presentado supuestos diferentes a condiciones de salud extrema o condiciones económicas extremas la corte lo que ha dicho es no vaya a discutir las condiciones prestacionales o económicas donde el juez es ordinario allí yo no puedo meterme para hacer una interpretación constitucional básicamente lo ha dicho cuando vienen las personas a insistir que se seleccione su caso y sin embargo se puede constatar que esas personas tienen una pensión de invalidez suficiente para continuar con una vida en condiciones mínimas de dignidad o tienen otras pensiones distintas es decir que tienen una posibilidad económica de existencia estos son casos límites en condiciones de salud límites y en condiciones económicas límites esos son los que ha seleccionado la corte pólizas que aseguran personas que fallecen que han perdido su vida o su capacidad de trabajo no hay nada distinto en la selección en ese contexto ustedes saben que las personas que sobreviven al difunto o las personas que tienen esa incapacidad parcial o total pues hacen su reclamación porque sus condiciones si están vivas de trabajo pues no las hace competitivas en un mercado laboral en estos casos la falta de pago de una póliza en muchas ocasiones compromete las condiciones de vida en dignidad compromete la vivienda la alimentación y muchos otros factores que determinan el que una persona pueda vivir en condiciones elementales de dignidad y por eso es que se seleccionan esos casos básicamente la corte ha dicho que se trata de abrigar y de amparar los derechos fundamentales de los seres humanos más vulnerables es lo que la corte ha entendido como casos que pueden revisarse y miren que sucede estas dos sentencias que les traigo a colación la T642 del 07 y la T086 del 12 en ellas se seleccionaron dos casos para revisión en tiempos distintos por eso la seleccioné así 2007 y 2012 para demostrarles que la corte constitucional no ha cambiado una corte anterior una corte renovada y sin embargo la posición fue igual en estos dos casos lo que dijo la corte no amparo su derecho no amparo su derecho porque usted lo que está tratando de discutir aquí es un tema que corresponde al juez ordinario al juez natural y yo tengo que respetar usted tiene otros ingresos distintos tiene condiciones económicas que le permiten vivir en dignidad y por lo tanto yo no puedo protegerlo por tutela su discusión es importante pero tiene que asomar su controversia al juez nacional natural dos casos claros de negación del amparo porque no podía la corte discutir perdón decidir la controversia estos dos casos son clarísimos enseguida lo que dijo la corte mientras esté vuelvo y reitero mientras esté comprometido un derecho fundamental la controversia debe sujetarse mientras no esté perdón comprometido un derecho fundamental la controversia debe sujetarse al juez natural no puedo yo involucrarme en ella el problema es cuando se presentan esos casos límite y se reúnen esas condiciones particulares en el siniestro lo que ha sostenido la corte es que en estos eventos la decisión de objetar la reclamación debe sujetarse a un estricto escrutinio constitucional es decir cuando ustedes estén elaborando la objeción del siniestro tienen que realizar la tarea de un estricto escrutinio constitucional no automático como estábamos acostumbrados o necesariamente aplicable a los textos que hemos aprendido de las objeciones de seguros cotidianas si hay casos límites con las condiciones que he señalado necesariamente hay que someterlos en la objeción a un escrutinio constitucional claro el carácter estricto del control constitucional en estos casos se debe a lo que les he planteado a los derechos involucrados que son fundamentales a los sujetos titulares de esos derechos que son sujetos afectados económicamente y afectados en su salud gravemente y sobre todo a un deber de solidaridad que parte del artículo 95.2 y que también descansa en el artículo primero de la constitución política que claramente establece ese principio de solidaridad y ese principio nos lleva a que las cargas de un sujeto que antes pertenecían a él pueden ser repartidas sobre todo si estamos en una situación de un seguro que puede ampararlo en las condiciones límite que presenta esa persona no es que estamos diciendo la corte no ha dicho que todos estos casos se van a hacer extensivos a los demás que opera automáticamente y que entonces todos los asuntos van a ser seleccionados para revisión no estamos hablando de casos específicos y particulares y básicamente esas cargas que devienen de esa actividad aseguradora mirada desde un contexto constitucional tienen que ver con no negar el pago de la póliza por preexistencias a menos que y la corte en sus decisiones ha dicho cuando la aseguradora tiene que empezar una actividad de prueba en esos casos seleccionados a menos que hubiera practicado un examen médico o solicitado un examen médico reciente y la exclusión esté expresa clara y específicamente determinada en el contexto de la póliza eso es lo que han señalado las respuestas de la T832 del 10 y de la T751 del 12 han sido respuestas claras que ubican amparos por preexistencia y enseguida ha dicho la corte otra carga es no negar el pago de la póliza por reticencia a menos que ésta pueda demostrarse y con ello la mala fe del tomador eso se dijo en las sentencias T1018 del 10 y T222 del 14 esta es una línea reiterada yo he escogido algunas para mencionarlas porque me parece que definen muy claramente el contexto en el cual la corte se asomó desde la mirada constitucional a amparar a sujetos en condiciones mínimos límites a sujetos vulnerables y finalmente lo que la corte dijo en la sentencia 490 es que no se puede interpretar las cláusulas que definen el riesgo asegurado en términos irrazonables y en este punto si voy a dedicarme dos minutos antes de cerrar con mi tiempo estas tres cargas son fundamentales para las aseguradoras porque ya hacen parte de la historia de las decisiones de la corte en tutela si bien no se ha proferido una SU son reiterativas las sentencias en este sentido y en ese sentido me voy a referir al caso límite que tiene que ver de manera muy rápida con la sentencia 490 esa sentencia contenía una objeción que se presentó a un reclamante miremos donde está porque me interesa bueno no la encuentro se presentó a una persona que hizo su reclamación y se le presentó la objeción por lo siguiente la persona había sido declarada inválida en un 60% la aseguradora interpretó sus cláusulas y dijo objeto del siniestro porque usted solo está inválida en el 60% y era incapacidad permanente o parcial la cobertura entonces cuando dijo que así era además señaló en su escrito que incluso si estuviera 99% inválida esa persona tendría la posibilidad de hacer parte de propagandas para inválidos para demostrar que incluso los inválidos podían trabajar entonces lo que la corte dijo es mire toco su puerta y desde la mirada constitucional le digo usted sus cláusulas contractuales tiene que interpretarlas desde una visión razonable la irrazonabilidad y la arbitrariedad quedaron proscritas en la constitución política de Colombia y por lo tanto yo entiendo su cláusula desde una mirada constitucional de una manera muy distinta porque es un mandato de la constitución y entonces la corte dijo finalmente para concluir las aseguradores deben demostrar que en cualquier prohibición no puede haber excesos en la interpretación subjetiva que hagan de sus cláusulas porque no pueden hacerlo si se presenta el siniestro tienen que tomar un criterio razonable y proporcional para que esa reclamación sea atendida y básicamente lo que dijo esa sentencia es que ya les conté allí se anotó en la decisión esta objeción comporta un argumento irrazonable porque lo que buscan las personas en esta clase de contratos no es asegurar sus pérdidas totales de capacidad laboral sino las pérdidas que impliquen una afectación relevante y grave que dificulte profundamente el desarrollo de las actividades que les permitían vivir en condiciones mínimas de dignidad en síntesis la jurisprudencia constitucional solo aplica a los contratos hasta ahora que aseguran a las personas en condiciones humanas límite ante condiciones económicas y de salud que las ubican en una condición de vulnerabilidad absoluta es lo que tenemos que entender porque hay unas cargas que resumo allí y básicamente cuando hay preexistencias la aseguradora si su proceso se selecciona debe mostrar que practicó ese examen o solicitó al tomador uno reciente y que en el contrasto se expresaron de forma transparente y precisa las condiciones de exclusión si hay reticencia debe demostrar que el tomador no declaró pero demostrar los hechos o circunstancias que determinaban ese estado del riesgo y definitivamente lo que proscribe la corte es las interpretaciones de las cláusulas que definen el riesgo asegurado desde una visión irrazonable y arbitraria esa es la jurisprudencia de la corte que quería venir a presentarles en torno a los derechos fundamentales muchas gracias aplausos